El día de hoy vamos a ver un tema que muchos no tendrán, no lo verán como que va a una carta como Segunda de Tesalonicenses o Primera de Tesalonicenses, un tema del trabajo. Y aún a pesar de que vamos a hablar del trabajo en este día, eso no quiere decir de que no tengamos que hablar acerca de la escatología. Y lo que el día de hoy quiero yo dar a entender o quiero mostrar a través del texto, es de cómo nuestra escatología no solamente afecta quizás a nuestros sentimientos, que tenemos un miedo de que el Señor viene o una ansiedad de que el Señor viene. Y a veces ansiedad se puede traducir de dos formas, se puede explicar de que una ansiedad de que algo que quiere que algo venga o miedo que algo venga. La escatología, Primera y Segunda de Tesalonicenses, por eso es lo que se conoce de las cartas. Pero también Pablo habla de ciertos problemas que los conceptos escatológicos pueden crear en la vida de los creyentes. Así que lo quiero invitar yo en este día en el capítulo 3 de Segunda Carta a los Tesalonicenses, versículo 6 al versículo 15. Dice así la palabra de Dios, estoy leyendo la nueva versión internacional. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no hacer una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para dar buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos el que no quisiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos y sin trabajar en nada. Y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él. Para que se avergüence, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Hay un problema en ciertos círculos escatológicos que yo los he vivido, yo los he visto. Y esto ha creado dentro del mundo de la hispana controversia también. Porque muchos hermanos, y yo creo que correctamente hasta ese punto están diciendo que el Señor viene. Y el Señor viene, aún Pedro dice de aquellos que se burlan porque dicen que el Señor viene y a dónde está su venida. Pero esta ansiedad o esta fijación acerca de la segunda venida, creó hace años, en los 70, yo me acuerdo, y parte de los 80, de que para qué trabajamos, para qué estudiamos si el Señor ya viene, ya no vale la pena hacer lo que estamos haciendo. Y ha venido una nueva ola, esto se da de vez en cuando y podemos verlo y por eso ahora vamos a ver. Esto ya está, en la Biblia ya está esto visto, que este mensaje escatológico, aquellos que ponen mucho énfasis en la escatología, llegan a creer cosas, por ejemplo, que no hay que trabajar más. Y se hacen carga a la iglesia, se hacen problemas con la iglesia. Y hace años, este hermano Dante Gabel dijo de eso, de que no se quiere ir al arrebatamiento porque aún falta mucho trabajo que hacer. Y eso creó una gama de acusaciones que el hombre no quería en el arrebatamiento o el rapto, en la avenida del Señor, como usted quiera llamarle, y muchos hicieron videos y lo denunciaron. Y después Gabel se explicó y dijo, no, yo lo que dije fue otra cosa, dijo lo que yo acabo de decir cuando yo estaba joven, cuando era niño, que muchos no querían estudiar y muchos no querían trabajar, porque creían que el Señor iba a venir, no querían comprar casas, no querían hacer nada y todo ese dinero se lo dieron a una iglesia, o a su iglesia donde estaban, porque querían ganar más almas para Cristo, que no está mal, pero también el Señor nos ha llamado a hacer, también cuidar nuestros hijos, cuidar nuestras familias, y comprarle una casa a nuestra familia es una de las cosas, una de las formas que cuidamos a nuestra familia. Y mucha gente quizás no ha vivido, que no fue evangélica, o no ha sido evangélica toda su vida, o no ha vivido en los círculos evangélicos toda su vida, y criticaron a este hombre, a Gabel, a pesar de que él después se disculpó o explicó. Pero el problema tanto, aquellos que enfatizan y que critican a los que, uno o por otro lado, pueden negar o no dicen nada de la escatología, y el error de Gabel también de solamente justificarse y decir la experiencia, fue de que ninguno de los dos, en el caso de Gabel, no citó la Biblia, y en el caso de los detractores de Gabel, no usaron la Biblia correctamente. Tanto el uno como el otro tiene razón, en sus críticas que van como misiles uno al otro. Pero, ¿qué dice la Escritura? Lo que no importa es qué es lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas, acerca del trabajo, que es una cosa que tenemos que hacer todos para poder vivir, y también sobre la realidad que el cristiano cree que el Señor regresa. Y aquí es donde tenemos que ver que si la Biblia nos puede decir algo, no simplemente las opiniones o críticas de ciertas personas, por muy elocuentes o que tengan títulos académicos, tanto fraudulentos como de verdaderos, sino que qué es lo que las Escrituras dicen con respecto a eso, si es que hay un caso de eso en las Escrituras. Y ninguno de ningún lado, tanto de Gabel como de sus detractadores, no citaron Biblia, solamente dijeron, bueno, uno citaba la Biblia, pero como he dicho, mal, y el otro solamente se defendió. Ahora, ha siempre habido gente que no ha querido trabajar, que no ha querido invertir, que no ha querido hacer nada, porque el Señor ya viene. Y esto lo vemos bien claro en las cartas a los tesalonicenses. Esta última parte de la segunda carta, simplemente nos está diciendo, nos está dando a deber de que este problema ya venía de antes. Ya venía de antes, mucho antes en la primera carta. Y recordemos una cosa, tengamos claro, que las cartas de las tesalonicenses son las que se piensan que Pablo escribió primero por los años 50. Quiere decir que ya 20 años después de la venida del Señor, ya la segunda venida se estaba esperando tanto de que la gente ya no quería trabajar. Si usted abre conmigo, primera de las tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Dice así, a procurar vivir, esto le está diciendo a los, a Pablo a los tesalonicenses, dice desde el 10, en efecto ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado. Y vamos a ver después el lenguaje de Pablo. Hace vención o hace referencia a esta carta, pero ya podemos ver de que hay gente que no quiere trabajar. Y después viene Pablo y empieza a hablar de la segunda venida. Y en segundo de las tesalonicenses es el revés. Empieza a hablar de la segunda venida y después vuelve a tocar este punto. Pero no solamente Pablo toca el punto del trabajo y empieza a hablar sempre de la segunda venida, sino que aún después de la segunda venida, en el 5.14, vemos esto. En el capítulo 5, versículo 14 de primera etapa de las tesalonicenses. Hermanos, también los rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todo. O sea, hay holgazanes. De esto hay en todas las iglesias, me imagino yo, no hay iglesia que no haya un hermano de que solo se quiere venir a sentar y no quiere hacer nada, pero Pablo no solamente está hablando de eso. Pablo está hablando también de aquellos que no quieren trabajar. Recordemos que en las cartas pastorales, que son las últimas cartas paulinas, y hay unos que creen que son pseudo paulinas, o sea, que Pablo no las escribió, sino que sus discípulos lo escribieron. Yo en lo personal creo que Pablo las escribió. Vemos en las cartas paulinas de que él da ciertos directrices, ciertos consejos, ciertas direcciones de cómo lidiar con las hermanas que están viudas. Y que las jóvenes se casen, dice Pablo, y que las más ancianas, que las que no tienen familia, que sí que puedan vivir de la iglesia, pero las que tienen hijos, que los hijos sean cargo de ellas. O sea, que Pablo no solamente habla de escatología, mis hermanos, no solamente habla del tema que a usted quizá le gusta más. Pablo habla de cosas prácticas también, cosas del diario vivir. Y yo creo que Pablo habla de todo esto bajo la revelación en Jesucristo. Pero ahora, viendo esto en primera etapa de Salonicenses, vámonos a segunda etapa de Salonicenses. Y veamos más de cerca el texto. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas. ¿Y cuáles son las enseñanzas recibidas? Lo que vimos en 4.11, que dice, y a trabajar con sus padres hermanos, así les he mandado, así les he mandado. Un mandato de apostólico es una enseñanza apostólica. Y aquí, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí estamos viendo cómo Pablo está elevando este mandato. Es un mandato en el nombre del Señor Jesucristo. Y recordemos que no hay otro nombre en esta tierra o bajo la tierra en los cielos como el nombre del Señor Jesús. Quiere decir de que es un mandato absoluto. ¿Y cómo sabemos esto? Cuando dice, les ordenamos que es paralugelón, paralugelón que es un término militar. Es una orden militar. O sea, las órdenes militares se tienen que acatar, como ustedes saben. Que se aparten de todo hermano que esté viviendo según un vago como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Y estas enseñanzas, ya voy a hacer referencia al capítulo 2, también lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estas personas, qué es lo que Pablo enseñó aparte de esto? Pablo, en capítulo 2, dice, ahora bien hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Aquí estamos viendo que hay confusión. Hay una confusión, tanto en primera tesolincencia la confusión era de cómo resucitan los muertos así como en Corintios y en segunda tesolincencia es que ya vino la venida del Señor. Por lo tanto, o ya va a venir o ya está muy cerca o ya llegó y por lo tanto no tenemos que trabajar. y Pablo le dice hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros, de nosotros, de los apóstoles. Y una cosa que tenemos que ver que muchos hermanos que andan predicando acerca de la segunda venida simplemente predican algo que han malinterpretado los apóstoles, han malinterpretado las escrituras y dicen tal persona es el anticristo o tal persona puede ser y no podemos ni decir ni puede ser. Simplemente nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de los apóstoles. Gente dice tal persona o tal acontecimiento nos está apuntando a la segunda venida. La segunda venida el acontecimiento que más apuntó a la segunda venida es el derramamiento del Espíritu Santo porque el propio Pedro dice esto es lo profetizado por el profeta Joel que en los últimos días Dios derramará su espíritu Hechos 2 sobre toda carne esa es la señal que vino ya los últimos tiempos que el día ya está cerca de ahí no tenemos más señales el Señor Jesús habló en los pequeños apocalipsis que hay adentro de los evangelios ya se habló acerca de la segunda venida muchos de esa literatura apocalíptica se puede aplicar tanto para el Señor Jesús como también para la destrucción de Jerusalén y también para toda la historia de la iglesia pero Pablo y Pedro hablan acerca de la venida del Señor y Pablo después habla acerca de la resurrección también que eso es lo que en capítulo 15 de 1 Corintios que eso es lo que ha demostrado que han venido los últimos días porque recordemos que la resurrección va a pasar hasta el final la resurrección general pero en Jesús toda la cosa cambió porque Jesús resucitó primero y si este personaje histórico de Jesús resucitó primero quiere decir de que ya el tiempo del futuro se entró al presente y esto es bien tremendo pero esto no es para hablarlo esta ocasión ustedes mismos saben dice el 7 ustedes mismos 3-7 ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes ni comimos el pan de nadie sin pagarlo al contrario trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga ninguno de ustedes y lo hicimos así no porque no tuvimos no tuviéramos derecho a tal ayuda sino para darles buen ejemplo porque incluso cuando estaban cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma esto se puede decir de que está hablando aquí Pablo acerca de su ministerio y es cierto mucha gente podría decir por eso le digo cómo es que vamos a interpretar la Biblia mucha gente podría decir ya ven Pablo está diciendo que el que el que trabaja por el evangelio el que es misionero el que es esto tiene que costear él sus propios sus propias cosas pero Pablo tenemos que ver primero Pablo donde él llegaba no había pueblo de Dios no había gente cristiana él tenía que comenzar desde cero así que decir de que el pastor tiene que llegar ahí y Pablo no y Pablo tenía voy a terminar este pensamiento que el pastor cuando llega a un lugar tiene que costearse todo sin tener una iglesia atrás que lo respalde eso es mentira eso es Pablo no está no está apelando a eso Pablo tampoco está apelando de que el pastor tiene que que trabajar y también ser pastor hay gente que lo hace yo lo he hecho en mi propio ministerio he trabajado y he sido pastor pero no está este texto no está diciendo esto Pablo lo que está diciendo es que está dejando un ejemplo un ejemplo a un lugar que era campo blanco donde él llegó y dio el ejemplo de que él trabajaba un problema con Pablo y esto es esto ya lo que Pablo está hablando es de que el problema que estaba en segundo de Corintios las personas que trabajaban con las manos dentro de la de la sociedad greco romana era vista como gente bajera como gente que no era digna de ser respetada y la gente que usaba sus manos para trabajar usualmente eran los esclavos por eso es que vemos que Pablo en el 410 en el 411 dice a procurar vivir en paz con todos a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos y aquí le está hablando en Tesalónica que está en Grecia es algo que Pablo prácticamente está de vuelta defendiendo no lo voy a leer porque es muy largo capítulo 9 10 y 11 de 2 Corintios está defendiendo de que él ha trabajado porque en los tiempos de Pablo los filósofos iban de pueblo en pueblo enseñando sus enseñanzas de sus filosofías y en eso ellos lo que hacían es de que ellos no podían trabajar porque el trabajo era una cosa muy que le arruinaba la mente decían ellos y quizás es cierto que ellos que trabajan en la línea ustedes saben que ellos que trabajan en una línea de construcción de computadoras o de carros es un trabajo monótono por lo tanto les atrofia el cerebro eso es lo que y es una verdad es una realidad por eso yo les recomiendo hermanos que en el almuerzo o cuando llegan a la casa ejerciten el cerebro ejerciten el cerebro para que lean lean la Biblia lean un libro que les estimule el cerebro aprendan un juego un juego de dominó o de ajedrez esto es bueno para aquellos hermanos que están haciendo trabajos monótonos y que no tienen tanta distracción en su trabajo así que Pablo defiende su ministerio que él a pesar de que él hace campañas tiendas de campañas con él trabaja con piel de animales él es apóstol muy muy diferente a los superapóstoles que ya habla en capítulo 10 de 2 Corintios que ellos son sabios son superapóstoles dice y es es un término muy chistoso lo que está diciendo ahí porque ha habido una persona que se llama apóstoles de apóstoles y me arriesgo que esos términos si estuviera Pablo para él eso sonaría superapóstol y Pablo dice que son desechados así que Pablo trabajó para dar ejemplo y dice el 11 no hemos nos hemos entrado que entre ustedes hay algunos que andan vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa y lo que a mí me gusta en el en el aquí en el en el griego es que no dice que se ocupan en lo que nos importa sino que son destructivos destructivos disruptivos disruptivos en inglés que están distrayendo haciendo causa dentro de la congregación por eso dice en el 2 en el capítulo 2 versículo 2 no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente por nosotros que digan ya llegó el día del señor no se deje engañar de ninguna manera porque primero tiene que ir la rebelión contra dios y manifestarse el hombre de maldad y sigue y sigue y sigue o sea que había gente de que daban mensajes orales que no perdieran la cabeza y aquí está la cosa Pablo cuando dice no perder la cabeza está ocupando un término similar al que se está refiriendo cuando dice de que hay algunos que andan disturbando la congregación que no se disturbe su cabeza por ciertas profecías que no se disturbe su cabeza ni por mensajes orales sino que no se disturbe su cabeza por escrito supuestamente nosotros y viene Pablo y dice ya en el 11 nos hemos entrado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos y disturbando la congregación y que lo que estaban disturbando ya no queremos trabajar porque leyendo el texto ya leyendo toda la carta se entiende ya no queremos trabajar porque ya viene el señor así que la iglesia nos mantenga ese es el problema en segunda de tesalonicencia aparte del problema de que creían que ya había venido el señor o que ya estaba el día del señor ya había llegado esto creó otro problema de que habían miembros en la congregación por lo visto de que no querían trabajar dice el versículo 12 a tales personas pero dice dice el original en el griego me ha dicho pero a tales personas se les ordenamos y exhortamos oiga les ordenamos de vuelta viene la palabra ordenar y exhortamos no solamente le está hablando tiernamente Pablo a esta gente les exhortan en el señor jesucristo bien parecido en el nombre del señor jesucristo otra vez está haciendo el mismo el mismo mandato en el 6 lo hace a gente de que anda bien con el señor les manda en el nombre del señor jesucristo a que no se apaguen todo hermano que esté viviendo como vago y aquí ya está hablándole al vago y le dice que les exhorte que les ordenan y exhortan en el nombre en el señor jesucristo que tranquilamente tranquilo y alarmarse aquí ya está Pablo haciendo su usual juego de palabras tranquilamente se ponen a trabajar para ganarse la vida si usted cree que viene el señor todos los días que está inminentemente que yo veo mérito en esa creencia yo veo mérito que uno está trabajando en santidad uno trata de consagrarse que trata de seguir con Cristo pero si usted está alarmado todo el tiempo que cada 6 meses alguien va a decir esto es lo que viene el señor miren lo que está pasando con Irán miren lo que pasó en Londres miren lo que está pasando con Israel y ya viene el señor ¿cómo va a trabajar usted tranquilamente si a cada rato estas personas estos vagos estos destructivos estos que están haciendo disturbios dentro de las congregaciones porque son predicadores que se ponen en youtube como yo pero que empiezan a decir cosas y empiezan a poner a la gente alarmada Pablo les dice aquí a tales personas les ordenamos y extortamos en el señor jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida tranquilamente o sea que yo lo que quiero también compartir a ustedes mis hermanos que leamos la carta con coherencia que veamos bueno aquí está hablando de tranquilidad y en el capítulo 2 versículo 2 dice no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías o sea perder la cabeza se alarmen y aquí dicen que hay que tranquilidad poder leer la biblia así poder unir los puntos y entender lo que Pablo está hablando recordemos de que nosotros y esto es una es un principio hermenéutica nosotros solamente oímos lo que Pablo está hablando los tesalonicenses al leer esta carta ellos entienden todo porque ellos saben la situación que están viviendo nosotros estamos tratando de construir la situación de lo que Pablo está escribiendo ese es un punto muy importante para que los hermanos lo oigan así que ustedes hermanos no se cansen de hacer bien dice el versículo 13 repito la escatología es muy importante pero una obsesión escatológica puede hacer que una iglesia no trabaje no sea una bendición para su comunidad una iglesia que cree que el señor viene toma la decisión de que para qué abrir un centro de rehabilitación de drogadictos si ya viene el señor que se vayan al infierno aunque no lo dicen pero con sus hechos lo dicen para qué vamos a abrir un centro de cuidado de niños como tienen aquí en la iglesia si el señor va a venir para qué vamos nosotros a mandar dinero a un misionero para que se prepare para irse al campo misionero si el señor va a venir porque para preparar un misionero toma años mis hermanos toma años no toma no que lo manden yo quiero ser misionero me voy no toma años toma tres cuatro años que esta persona se prepara en las escrituras para que no vaya a predicar ninguna herejía y después se tiene que preparar para el específico país que esa persona piensa que el señor está llamando una iglesia que está obsesionada con la escatología nunca va a poder leer la biblia fuera de ese énfasis hay iglesias y hay personas que todo tiene que ver con la segunda venida y la segunda venida muchas veces hace se hace una obsesión y pone muchas veces en israel lo que siempre se dice israel es el reloj de dios israel es el reloj de dios y yo digo bueno no israel donde está eso en la biblia porque mucha gente se lo repite nos creamos un canon bíblico que no existe al decir que israel es el reloj de dios tenemos que probarlo con la biblia que diga eso o que nos dé a entender eso pero no tenemos eso al contrario es en colosenses que vemos que que jesús es el reloj de dios en colosenses 1 cuando dice que el colosenses capítulo 1 versículo 25 25 de este llegas el servidor según el plan de dios que me encomendó para ustedes al dar cumplimiento a la palabra de dios anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones pero que ahora se ha manifestado a sus santos a estos dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es cristo en ustedes la esperanza de gloria y aún esto está hablando escatología pero pero que es lo que marca el tiempo la revelación de jesús eso es lo que dice colosenses solo que creía pablo que jesús su venida es lo que marcaba el mundo el tiempo jesús es el reloj de dios no es una no es una nación jesús es el centro y aquí es donde tenemos que tener cuidado cuando alguien hace la escatología como el centro de su teología o el o el el método operativo de lo que o la prisma por la cual él va a ver él o ella va a ver todo hay un problema cuando una persona ve por ejemplo justificación por fe que tiene que ver con jesús porque también la escatología tiene que ver con jesús la justificación por fe tiene que ver con jesús pero cuando hacen eso el prisma como hizo martín utero que este es el baluarte por el cual la iglesia se cae o queda o queda en pie esa esa doctrina no es la persona de jesús es la persona de jesús lo que la iglesia se para o queda tirada en el suelo cuando nosotros agarramos x cosa aparte de jesús como nuestro método operativo nuestro método de hacer doctrina o de llegar a los puntos doctrinales podemos llegar a errores gracias a dios la justificación por fe el único error que puede decirse que llegaron los reformadores es que si es que llegaron a ese punto yo no estoy tan seguro de ello pero el punto de que si yo estoy seguro que ellos hicieron una caricatura del judaísmo el tipo de pablo pero eso no es una cosa tan importante como no trabajar porque viene el señor por eso tengamos cuidado que es lo que nosotros vamos a hacer muchos hermanos ponen el énfasis en las lenguas por ejemplo lo que está pasando con John MacArthur que él está criticando a los pentecostales carismáticos y ese es el punto operativo si usted no cree en las lenguas dicen muchos si usted no cree en las lenguas usted no tiene el Espíritu Santo y viene MacArthur y muchos sensacionistas que dicen si usted habla la lengua entonces usted tiene mala teología y no puede ser hasta cristiano o sea se toman dos puntos muy muy en contra y se llegan a conclusiones muy muy erradas volviendo al texto no hemos enterado en que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo ocupan en disturbar las iglesias alarmar las iglesias usted conoce alguno de esos que le gusta alarmar la iglesia decir esto y lo otro de que el señor ya viene a tales personas les ordenamos y disfrutamos en el señor jesucristo que tranquilamente se ponga a trabajar para ganarse la vida y si aquel que está haciendo eso su trabajo es la predicación del evangelio que lo haga tranquilamente y que no ande poniendo alarmando a la gente por medio de ciertas profecías porque hay gente que ahora ahora los profetas son más vivos ahora no dicen aquí es el señor sino que dicen mira lo que está pasando en tal lado esto y esto va a pasar miren el presidente de Irán el diólo va a tirar para abajo y no pasó miren a Juan Carlos el príncipe el príncipe de España iba a ser anticristo y no fue y después cuando no pasan las cosas se quedan callados como que si nunca dijeron nada pero la gente tiene memoria pero hay gente que no tiene memoria que hay gente que dijeron eso y se pusieron alarmados por profecías o por mensajes orales o escritos supuestamente de ellos de los apóstoles y esta gente dice miren lo que dice la biblia y miren lo que está viendo ahí el presidente Irán es lo mismo que está aquí están haciendo lo mismo estas personas están alarmando el pueblo de Dios y Pablo dice vayan a trabajar y para ganarse la vida tranquilamente yo una forma de que me gano la vida es predicando el evangelio y yo no trato de meterse en miedo a nadie el único miedo que yo quisiera o pretendo yo meterles al pecador que si no se arrepiente no va a tener vida eterna eso es un miedo que vale la pena ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien y yo creo que este es un consejo que Pablo dice en el 13 porque al oír tanto fanfurrón y tanto charlatán decir acerca de que ya viene el Señor que veamos las señales y aún las propias señales que ellos dicen que son señales no trabajan como señales y no pasan como ellos dicen o ellas dicen porque también hay mujeres hay gente que se se les enfría el amor se cansan de oír eso y claro Pablo les dice leyendo el texto Pablo les dice hermanos ustedes están soportando estas personas que no quieren trabajar estas personas que están alarmando a la iglesia lo soportan por eso yo no veo yo no veo que los esos que están criticando a los de la prosperidad en diablo hispana que son gran ayuda al evangelio ¿por qué? porque alarman al pueblo hacen lo que hacen los mismos problemas de que los de la prosperidad hacen solo que en otra esfera unos les zafan el dinero a la gente y los otros los coaccionan mentalmente unos les están sacando la plata para ellos hacerse más ricos los otros no les sacan plata pero les meten su pensamiento y los alarman y depende hay gente de que no le importa el dinero hay gente que lo que quieren es simplemente poner su pensamiento en otras personas y sentirse agrandados hay otras personas que no son así hay otras personas que quieren el dinero de la gente para ellos agrandarse más comprarse cosas por eso es que usted hermano y hermana tiene que discernir bajo qué ministerio está o bajo qué gente está de que está haciendo las cosas que le está diciendo si alguno no obedece a las instrucciones que le damos en esta carta denúncelo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence y esto en tesalónica y en el mundo grecorromano apartarse una persona tenerlo aislado y yo vivo en un pueblo bien pequeño pero en el momento aún vivo en un pueblo de apenas 700 personas si todo el pueblo se pone de acuerdo y no se quiere juntar conmigo yo me voy a sentir aislado y me voy a sentir que he hecho algo malo estoy pero si yo sé que no tengo nada malo pues no hay problema pero en la iglesia y en esta sociedad donde el honor y el respeto es muy muy elevado creo que ese es un problema grande para las personas o sea que si alguno no obedece a las instrucciones que les damos en esta carta denúncienlo públicamente y no se relacionen con él ya lo dijo en el 6 hermanos en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas a nosotros y mire lo que dice si alguno no obedece a las instrucciones que le damos en esta carta ven en la conexión y eso hermano yo estoy haciendo esta prédica porque yo quiero que aprendamos todos juntos a leer la Biblia así es como se tiene que leer la Biblia no se tiene que leer leer el capítulo el capítulo y no tengamos que ver Pablo está usando de vuelta Pablo, Juan Pedro, Lucas o Marcos o el que nosotros estamos viendo está usando el lenguaje y está usando palabras claves y está volviendo a los temas una y otra vez está remachando el tema de nuevo y está usando el mismo vocabulario para hablar de la misma cosa si alguno no obedece las instrucciones que le damos a esta carta denúncelo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence sin embargo sin embargo y aquí está lo bueno que dice no lo tengan por enemigo sino amonéstenlo como hermano es el mismo forma de ser de que habla en 1 Corintios capítulo 5 acerca de aquel muchacho que se ha tenido relaciones con la madrasta que no se junten con ellos con él y después en el 2 Corintios dice de que ya está tan triste que hay que restaurarlo mis hermanos tenemos que trabajar no nos podemos zafar no nos podemos eluir esa responsabilidad tanto nosotros los hombres primeramente y las mujeres en aquellos casos de que son madres solteras o que tienen la oportunidad de ayudar a la casa pero tengamos cuidado un gran cuidado de aquellas personas que andan alarmando a la gente alarmando al pueblo de Dios diciendo esto ya esta señal ya está esto ya por eso va a venir el Señor mira aquí está la Biblia y mire por eso mire lo que está pasando en tal parte del mundo esto lo que la Biblia dice no no de tales personas tenemos que de tales personas tenemos que apartarnos pero no apartarnos porque hay que considerarlos como mundanos sino que simplemente son personas vagas y a veces que no es no es que son vagas que no trabajan sino que son vagas en sus mentes vagas en su forma de leer la Biblia vagas vagas que están que le gusta disturbar la iglesia no no lo hagamos si hay unas personas que son así digale hermanito o hermanita amén el Señor viene pero a mi el Señor en la Biblia me manda a trabajar tranquilamente a tranquilamente esperar la venida del Señor estamos ansiosos que el Señor venga pero mientras no viene trabajamos tranquilamente mis hermanos podemos ver de que no solamente cuando el tema de escatología no solamente vamos a hablar de los eventos mundiales también estamos hablando de algo tan pero tan básico como el trabajo el que no trabaje que no coma dicen la versión Reina Valera eso es lo que tiene que nosotros decir ahora de que tenemos que predicar el Evangelio tenemos que trabajar y tenemos que esperar la segunda vida del Señor no hay para donde mientras el Señor no venga es Dios nos manda a trabajar ayudar a nuestro prójimo y a engrandecer el reino que Dios le bendiga y hasta la próxima ¿Qué pasa si es la misma? no venga